Los campesinos de los municipios de Palacahuina y Somoto reaccionaron a las primeras lluvias que han caído en días anteriores. Manifestaron que este será un buen invierno y desde mucho antes tenían las tierras listas para la cosecha de primera. Ya está cayendo el agua y creo que eso sería una buena solución para nosotros los productores, para hacer esto aquí también que vamos a sembrar y tenemos la gente en Dios, pues que siga lloviendo, pues que no perdamos. Yo digo, verdad, es ya por lo menos un producido que estaba ya propuesto para el mes de mayo. Esta pila del señor que nos siga conviviendo con el agua, porque es el único, siempre ha sido un tiempo muy seco, pero ya que está cayendo las primeras aguas es una alegría para nosotros con los productores. Los que les preocupa a los trabajadores de la tierra es que nuevamente la plaga conocida como la langosta logre afectar sus cultivos como el año pasado, dejándoles grandes pérdidas económicas. El año pasado, el año pasado hubieron plagas, gusanos, miren, si no hubiéramos cosechado. Ok, eso es lo que nosotros esperamos, pues que habiendo buen invierno, las cosechas bajan y también la semilla baja, como aquellos productores que no siembran y algunos pobres que no pasan solo comprando, entonces ahí van a tener la ventaja para ellos. Otro punto que les ha favorecido es acerca del precio de los insumos que han logrado a bajar sus costos. Desde Nicaragua, para el Canal 15 El Zamorano les informó, Hague de El Rivera Cornejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!